Por tercer año consecutivo se llevó a cabo la marcha de la dignidad nacional del monumento a la madre hasta el ángel de la independencia en la cual madres de todo el país resignificaron el 10 de mayo. Ya no tenemos nada que festejar, afirman, y es que salen a marchar porque sus hijos les han sido arrebatados. Álvaro Soto Molina, Miguel Ángel López Rivera, Ramón Joel Castillo Veleta, Mario Orduño Muela, Benjamín Reyes Palomares. Vemos en ustedes defensoras de derechos humanos que han emprendido una dolorosa e invaluable labor para tratar de localizar a sus hijos e hijas en un contexto en donde prevalece la corrupción de las autoridades, la omisión, la permisibilidad e impunidad frente a las desapariciones que no son investigadas ni sancionadas por las autoridades. Son familiares víctimas de desaparición forzada que exigen se busque y localiza a sus hijos. En muchos casos, esta búsqueda lleva incluso más de 10 años, pero las mamás afirman que nunca se cansarán de buscar a sus hijos. En busca de mi hijo Cristian Calín Flores Huerta, desaparecido el 12 de agosto del 2010, en compañía de su cuñado Martín Alejandro Fiola Alfaro. Ellos salen a trabajar desde Acuárez, Nuevo León, y a partir de esa fecha jamás volvemos a saber de ellos. No se encontró la camioneta en la que ellos viajaban y no se ha encontrado ninguna pista ni por dónde pudieron haber desaparecido. En el norte empezó en casos muy esporádicos en el 2009. En el 2010 se acrecentó muchísimo y en el 2011 ya fue como que lo peor, ¿verdad? Porque hay muchísimos casos en el 2011, pero en el 2010 fue cuando bloqueaban las calles, cuando andaban todos armados por las abridas, cuando era la guerra entre un grupo y otro grupo de la defunción organizada. Eso fue lo que realmente desató todo este problema. El 10 de mayo, las madres, las defensoras de derechos humanos y en general la ciudadanía, no tenemos nada que celebrar hasta que aparezcan con vida nuestros familiares. Quienes integramos la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, exigimos al Estado la búsqueda, localización y presentación con vida de las personas desaparecidas en el país, así como la investigación y la sanción a los responsables. Fue una guerra declarada de Calderón hacia el narcotrafico. Una guerra donde el señor quiso poner de que ya no iba a haber drogas, de que ya no iba a haber nada de eso, y lo único que ocasionó fue esta tragedia humanitaria que se está viviendo. El señor se fue limpiamente, se fue a disfrutar de todo el dineral que se llevó de nuestro país, y sin algún cargo de conciencia, y sin encambio yo creo que es el actor principal de todo esto. Las mamás esperan que el presidente Enrique Peña Nieto les dé prioridad a este tema en la agenda nacional, y que el secretario de Gobierno, Miguel Ángel Osorio Chong, quien lleva más de un año sin recibirlas, abra su agenda para poder discutir todas las deficiencias que tiene el sistema, para atender a quienes buscan a sus familiares.